No entiendo nada, si hay amor y a loco es la pasión Si ayer besamos juntos el amor ¡Este grito Chile! Si el chile es el guapa, al sol y lugar de promesas y historias que hacen dudar No entiendo nada, si hay amor y a loco es la vida, un sueño será Haremos cosas prohibidas, ya no ya sabrás y entenderás Y ahora como os cumplió, volvemos al amor ¡Suscríbete al canal!